De los temas clásicos para toda mi gente, hombre que está con nosotros Tema bonito, pero bonito mi gente Hoy empieza mi tristeza, ya te va Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no a mi amado, ni a mi amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Y mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves, bien lo sé En tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza, ya te va Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no a mi amado, ni a mi amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Yo seré como un sol apagado Y mi luz y mi calor, mi amor, mi luz y mi calor van a tu lado Si no vienes y no vuelves viéndose En tinieblas para siempre viviré En tinieblas para siempre Viviré